Está el jefe, y es bien guapo. Hola, buenas tardes. Acá vamos con los chicos. Chicos y grandes. Grandes, bien grandes acá. Bueno, los chicos. Está el jefe. Buena gente. Dice que soy buena gente. La gente quiere que cuente por qué dices que soy buena gente. Buena gente. Sí, de verdad, es buena gente. Nos trata muy bien, es un buen jefe. Nos da de silla y una a la hora, la marzo a la hora, la cena a la hora. Es buena gente. Y es bien guapo. Pero mentiras. Saludos, muchachos. Para que están cansados. Ah, sí, cuenta porque estamos de boleto. Que hemos terminado saliendo en Arica. Acá nos tocaba en Arica, luego nos hemos ido de frente al aeropuerto, esperar el vuelo, y ahí hemos llegado de frente para acá para probar. Para probar el sonido. Sondaje en el oficio. Acá estamos con el principal del grupo, el principal de Corazón Serrano, manda un saludo, pero habla, pues. Un saludo. No, lo que pasa es que él cuenta de que dice que cuando él ya no esté en Corazón Serrano, el grupo ya no va a tener contratos, nada de nada, y que por eso es que lo... Yo ya quiero cambiar de conguero, pero él no quiere porque me hace pensar que de verdad es porque es el... ¿Cuántos años tienes en el grupo, bandero? ¿Cuántos años tienes? 22. ¿22? 22. ¿Y no piensas ya descansar, no sé, de repente? Estar con tu familia. ¿Cómo? ¿Quieres irte a la baja? ¿Quieres irte a la pique? No, pues digo, porque de repente tu familia, tu hija, tu esposa, quiere ya estar contigo, pues. De repente quieres descansar ya. Y habla. ¿No quieres? Menos mal porque te acordamos. Ahí estamos. Hey, Acerre. Sergio. Acerre, ¿qué bola? Maestro. Saludos, Acerre. Ahí la gente ya te conoce por el video que ha grabado del... ¿Quién es el que mutea la batería? Ajá, el video de Pedrita que... Ahí está. Bueno, eso es lo que te voy a despidar. Ya. Manu, úsalo. Sí, a ver. Eso me trají en el... Ha sido un mes muy bonito. Gracias a Dios con mucho trabajo. Siempre agradezco con todos ustedes. Con tres desmayadas. Con tres desmayadas, en fin. Del mes. Con tres desmayadas del mes. Bueno, ya llegan los días lidos para ser bebés. Para ver qué está pasando ahí. ¿Cuál es la falla técnica en mi cuerpo? ¿Qué? Cuéntales, cuéntales. Cuéntales. Lo que pasa es que Susana no sé qué le está pasando. Que está... Está cantando... Hay fallas técnicas. Ahí tiene falla técnica, no sé qué. Ya se ha hecho resonancia, se ha hecho un montón de cosas. ¿Qué te falta? ¿Ir a un grupo? No, no. Me falta ir al neurólogo. Primero voy al neurólogo. Y de ahí voy a... Porque me pasa en el Cuy. Que me pasa en el Cuy. La última fue en el Tumi, ¿no? En Lima, en Lima, sí. No, en el Tumi, no. Sí, sí, en el Tumi. En el Tumi y Tumi. No, espérate. Ah, no, ya, ya, ya. Sí, entonces yo también me quería dar la chiripiolca. Me quiso dar la chiripiolca. Sí. Y Pedro, Pedro, ¿cómo dijiste? Pero Gama le dio una vez a Susana antes que le diera la chiripiolca. Qué estúpido. Sí. Lo que pasa es que a Susana le da como un desbuenecimiento, ¿no? Sí, no, de mis ojos desmayó. Sí, sí, sí. Y este, se queda ahí, pues sí. Lo único que se le hace es que se queda ahí. Oye, ¿cómo se burlan de la enfermedad? Ah, de verdad, Dios mío. No, sí, chicos. Yo sé que hay personas que de repente se han dado cuenta y me han estado escribiendo ahí por mí, de las redes sociales. Les agradezco mucho. Ya ahí estoy viendo a ver qué pasa. Pero, sino que estaban molestándome, pues ya. Aquí lo ven todo con la parodia. Porque si es que no somos felices, entonces, ¿para qué vivimos, sí o no? Y aquí como el jefe de bien buena gente, ya pues ve todo, este, la parodia, pues, ¿no? Y, y eso. Ahí están los chicos. Ahí está mi amigo, eh, 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 mejor no digo nada. Aquí mi otro amigo, que tampoco mejor no digo nada. Ya, ahí está Fumeke también, adelante. Dijiendo el barco, Fumeke. Ya, chicos, nos vemos. Chao, gracias, bye, bye.